Somos Pasión Tricolor, 1010M, sin vivo. Saludamos a Cortinas de Enrollar Malvin, la seguridad para su empresa comienza con una buena cortina metálica de Enrollar Malvin y duerma tranquilo. En fabricación, reparación, mantenimiento, service, cambio de resortes y de cerraduras también, Cortinas de Enrollar Malvin. Los presupuestos son sin cargo, los trabajos garantidos, llamando de parte de Pasión Tricolor un 15% de descuento. La web cortinasdeenrollarmalvin.com o llamalo ahí a Sebastián al 2525-7937 o 099-192-649. Llegan a todos lados, a todo el Uruguay. La web, reitero, cortinasdeenrollarmalvin.com. Bueno, en el Gran Parque Central siempre hay fiesta, ¿no? Y uno de los hechos emotivos, más allá del aliento constante de nuestra gente, de el reconocimiento por los 100 partidos a Martín Liguera en el campo de juego, la pancarta en apoyo a Leandro García, la familia alentando en todas las tribunas. Uno de los hechos que, digamos, repercutió porque el Facebook de Bolso Demencia subió un video de un hincha de Nacional, como muchos, que llenan partido a partido el abdón porte, pero esto es muy particular, porque este bolso que se llama José Silva es no evidente. Lamentablemente perdió su vista hace unos 5 años, pero no deja de sentir lo mismo que todos nosotros. Y lo que, digamos, el mensaje que, por lo menos a quien habla y la mayoría de quienes vimos ese video que repercutió en Twitter, en Facebook, que lo vieron, creo que ya más de 200.000 personas en estas últimas horas y de donde los bolsos nos sentimos muy identificados, es que, como dice la canción, Nacional es un sentimiento, es una pasión de verdad. Y Nacional no solamente se ve, sino se siente. Y a pesar de no poder ver al equipo, por ser no evidente, José va a todos los partidos o trata de ir a todos los partidos y va junto al hincha y lo vive el encuentro, alentándolo. Y la verdad, nos llegó al corazón el video, sinceramente, José. Gracias por aceptar la invitación, nada más te queríamos saludar. Y bueno, que el hincha escuche tu voz y te conozca, porque el video se hizo viral por todos lados. Y bueno, con un lindo mensaje, en definitiva, que esto es una pasión, es un sentimiento inexplicable y creo que vos lo reflejás. ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. Muy bien. Y la verdad que, digo, con una alegría tremenda, ¿no? Porque, yo qué sé, uno va a alentar al equipo y que de repente, la noche o la mañana, salís al estadio a las 9 y media de la noche, te tomás el ómnibus a las 10 y la noche, y cuando llegás a tu casa a las 10 y media, a 11, y que ya te empiecen a pasar mensajes y que estás en internet, es como que, digo, no sé, guau, es como que te están tratando como un ídolo más, ¿no? Sentiste un orgullo especial, me imagino. La verdad que sí, digo, hace dos días que la verdad me tienen emocionado, puedo llegar a decir que hasta el video que me llegaron a pasar por Facebook, digo, está, no lo puedo ver, pero lo escucho, digo, es increíble pensar que haya alguien que me haya visto que estoy ahí entre tanta gente, tanto hincha, digo, es decir, pensar que capaz estás, pensar en ese momento que estás mirando el partido, ¿no? No, la verdad, José, mirá, sabemos que hace tiempo, bueno, lamentablemente no podés ver, este, por recién, nos lo comentabas fuera de micrófono, ¿no? Hace cinco años nos decías por un tema ahí de una enfermedad que, bueno, te afectó la vista y, bueno, igualmente no dejaste de acudir a ir al parque, no a poder ver a Nacional por un tema de que, bueno, lamentablemente no, la salud no te lo permite, pero lo sentís, lo vivís a tu manera. Claro, no, se lo digo a todo el mundo, no lo veo con los ojos, lo siento con el corazón, lo veo con el corazón yo, Nacional. ¿Qué tal? Digo, me pasó, bueno, está, hace sí, hace cinco años que quedé ciego, digo, ese mismo año que quedé ciego tengo una amiga que me llevó a ver el partido, el gol de Recova contra la Amsterdam, faltando minutos para que Nacional salga campeón, el 4 de diciembre del 2011, digo, después me costó un poquito más ir al estadio, pero hasta que fui un día con un amigo, unos amigos ahí, y después que a todo el mundo le pedía, bueno, vamos hoy, y todo el mundo, vamos hoy, vamos mañana, no, que hoy no puedo, hasta que un día me revertí y dije, no, voy solo, y tal, empecé a ir a un partido Nacional Cerro, ahí al parque, y tal, y desde ahí cada vez que puedo siempre estoy alentando, ¿no? ¿A Abdón Porte? Sí, sí, no, no, a la Héctor Escarone. ¿Fuiste a la Héctor Escarone? Sí, para mí es mucho más fácil entrar y, digo, me manejo solo, no necesito tanto de, de repente que van saliendo y que me ayuden. Por un tema de accesos ahí, mamá, te facilita. Sí, 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 para mí me es más mejor la Héctor Escarone. Y cuando, bueno, me decís que, que bueno, que llegó un día que dijiste, no, si no me acompañan yo voy solo igual, ¿cómo ha sido eso de, bueno, de acostumbrarte a manejarte por la calle siendo no vidente? Yo qué sé, yo, de mi parte, personal lo tomo común, lo tomo normal. Es como que tenés que sumirlo a tu vida diaria. Sin duda. Tenés que, tenés que, bueno, me faltan los ojos, pero tengo las manos, tengo un tacto, tengo dos piernas y dale para adelante, porque si te quedás, no, no, no haces nada. Y bueno, está ahí, ha visto y está que, digo, todo lo que puedo hacer. La verdad, José, sos un ejemplo en el sentido de que por ahí hay algún hincha que tiene todos los sentidos y que, bueno, este, no, no, por alguna razón no va al estadio o no va al parque a alentar al decano. Y bueno, y vos, sin embargo, sin poder verlo, querés estar ahí junto al equipo a sentirlo a tu manera, a verlo con el corazón, como recién nos dijiste, ¿no? Y, y la verdad, te entendemos. Y me imagino que, que cuando llegás al parque, ahí ya toda la, la familia tricolor siempre te, ya, ya te conocen, ya te tratan de ayudar, ¿no? Sí, 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 ya nomás es entrar al parque, digo, el otro día nomás que bajé por, bajé por Jaime Civil, agarré 8 de octubre y ya nomás de la esquina de donde me dejaron, que me dejaron frente a, al, al sanatorio, de ahí a 8 de octubre hasta Jaime Civil, digo, todas las, 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 las barras que habían, venían, se paraban, me daban un beso, me saludaban, me abrazaban, digo, como que te hacen sentir algo especial, digo, yo estoy ahí, yo, todo el mundo sabe que estoy ahí, pero ya nomás cuando te tratan así con ese cariño tan especial, vos decís, para la pucha, vos, mirá todo lo que me estaba perdiendo y si no lo hago, mirá lo que me estoy por perder también, ¿no? Sí, la verdad que es emocionante, la verdad el video es emotivo, si no lo, ya lo vieron, lo vieron casi todos los bolsos, este, y seguramente a partir de ahora que te conocen mucho más bolsos, cuando te vean te van a dar un abrazo y te van a alentar ahí en el parque. Sí, siempre lo hacen, siempre lo hacen, la verdad, digo, y creo que el otro día rompí llanto después que bajó un grupito ahí de unos 4 o 5 muchachos, vinieron, me abrazaron, digo, se fueron y yo terminé llorando porque, digo, yo con Nacional, digo, la verdad, soy lo más, lo más débil con Nacional soy yo, digo, entra y sale y yo siempre estoy llorando. El corazón se emociona, ¿eh? Exactamente, sí, correctamente. Se siente al bolso y lo demostrás ahí con este, con estar siempre, no lo podés ver, pero lo sentís con el corazón, como decís vos, y bueno, la verdad que queríamos escuchar tu testimonio porque es un testimonio con mucho sentimiento y la verdad que nos sentimos muy identificados con ese sentimiento que nos provocó verte en el Gran Parque Central. José, vos me decías que por ahí el último partido de Nacional que pudiste ver fue viéndolo campeón. Claro, el 12 de junio del 2011, Nacional Defensor, que era una final. ¿Con aquel gol de Nico López? Con el Nico López, sí, obvio. Obvio, recién así juego, pero fue impresionante, impresionante. Aparte que ese día también iba con la misma amiga que me llevó a ver a Nacional Liverpool ese año y estaba a meter el gol del Nico López y termina el partido y yo no soy creyente, mi única religión es Nacional. Digo, y lo único que hago es mirar al cielo y decir, bueno, gracias. Y me mira mi amiga y me dice, ¿qué haces? Le digo, nada, le digo, flaca, no voy a ver más, no voy a ver más de Nacional. Me dice, callate la boca bombada. Dice, no, no, y está. Y a los pocos meses, a los dos meses, al 4 de julio de ese mismo año, pierdo la visión. Y bueno, está. Y el 4 de diciembre empiezo a ir de nuevo al estadio. Acompañado y después, más acá adelante, más adelante, empecé a ir solo al estadio. La verdad, José, hemos emotivo la historia, tu historia de vida, que lamentablemente, bueno, el destino te hizo lidiar con esta enfermedad que por suerte ya, como vos decís, la asumiste y la enfrentaste, como debe ser, para seguir adelante. Y como bien dijiste, menos mal que lo hiciste, porque si no, te estarías perdiendo de estar junto a la hinchada, de vivir los partidos de esta manera, donde también, a pesar de no poder verlo, lo sentís y los partidos y los goles te llegan al corazón. Sí, obvio, obvio, totalmente. Digo, totalmente. Todo el mundo me pregunta cómo hacés, pero yo no tengo visión ninguna. Pero yo digo, yo veo la cancha, veo los jugadores, es decir, veo mis jugadores. Veo a Nacional, no veo al cuadro contrario. Veo a Nacional y cada vez que gritan gol, yo veo ese arco inflarse con la globa adentro y decir, para, pucha, yo no te puedo creer. Y está, ahí rompe llanta porque no puede ver, pero te imaginás todo eso, todo ese color, impresionante. ¿Y el clásico de Recova? ¿Cómo lo viste? Ah, no, no, que ese partido terminé mal, terminé llorando, pero saldado. Sí, ese clásico terminé llorando porque, digo, era increíble, yo todavía me había, pero estaba furioso, estaba, y agarré y tiré el celular. Pero cuando tiro el celular escucho unos cuetes, digo, ay no, yo no te puedo creer. Y tal, yo no quería saber más nada. Y chapo el celular, cuando chapo el celular por la intriga esa que me come, cuando dice gol de Recova, ay, yo me quería matar. Me quería matar porque había tirado el celular, no sabía ni cómo iba el partido. Cuando dijo 2 a 1 y que terminó el jueves, ya está. La verdad, es emocionante lo que nos contás, José. Y bueno, como te dije, sé que escuchás Pasión Ticolor, pero lamentablemente ahí en los partidos, como tenés el celular y FM y no estamos, no nos podés seguir, pero como te dije, te vamos a regalar una radio para que nos puedas estar sintonizando y viva los partidos con Pasión Ticolor y te la vamos a hacer llegar de todo corazón. Bueno, yo le quedo muy agradecido y digo, sinceramente, primero que nada agradecerle a toda la hinchada, al mundo nacional, como yo le digo, que me tengan en cuenta, que vean que estoy ahí y está, y que gracias, me hicieron, la verdad que hace dos días que me hicieron sentir especial. No sé, estoy muy emocionado y la verdad que, nuevamente, no hago esto, a ver, para sacar ventaja ninguna. Está loco. Simplemente que digo, me encanta, soy hincha, fanático y nacional. Digo, si iba nacional, digo, si puedo seguirlo hasta bajo tierra, lo voy a seguir. Y, está, no quiero que tampoco salgan y digan, ah, porque capaz que... No, yo, mi única ventaja, quiero que siga ganando el bolso y, está, soñar de acá un futuro, soñar con una Libertadores. Es lo único que quiero. ¿Sabés qué, José? Nacional es familia. Y como nacional es familia, y al verte nos hiciste emocionar a todos, el hincha quería escucharte del otro lado, nosotros queríamos conocer tu historia. y, bueno, sos un integrante de nuestra familia, así que, bueno, nos encanta que se sienta tan... se lleve tan adentro nacional, que es una pasión de verdad y con tu forma de vivirlo, nos sentimos muchos muy identificados. Vamos arriba, José, y, bueno, estamos en contacto. Así empezás ahí en los partidos a escuchar Pasión Tricolor, que sé que lo escuchás siempre, entre semana, como me dijiste, pero, bueno, ahí ya te vamos a hacer acergar esa radio para que cambie también la forma de escuchar los partidos. Bueno, nuevamente mil gracias y lo único que me queda por decir, vamos arriba al bolso. Vamos arriba al bolso, José. Vamos arriba al bolso. Vamos arriba al bolso nomás, vamos arriba. Un abrazo. Abrazo grande. José Silva, qué historia, ¿eh? José Silva, este bolso no vidente, que perdió la vista hace cinco años y que vive los partidos, como bien lo dijo, ¿no? No los puede ver, pero lo siente con el corazón, ¿no? En un video que se hizo viral ahí, bolso demencia, este Tricolor alentando a Nacional, gritando los goles, junto al hincha que copa también las carones, ¿no? Y, bueno, no se escucha siempre con los oídos sanos, pero como nos dijo, ¿viste? No tiene una radio para llevar, tiene celular, no tiene internet, no escucha por FM, y, bueno, la verdad, también nos sentimos en la obligación de hacerle, de regalarle una radio para que esté con Pasión Tricolor también. José Silva, ¿eh? Nacionales, familia, y es lo lindo que tiene el de... Somos Pasión Tricolor. 1010 AM. Sintivo.